Hola gamers, ¿cómo están? En esta ocasión, como se los prometí, como ustedes me lo pidieron, vamos a estar reaccionando a TikToks que hacen mis seguidores. Ya saben, en esta plataforma tan turbia, extraña, gore y que nadie quiere ver. Así que preparen sus botellas asadas, porque vamos a estarnos adentrando en lo más profundo y oscuro de esta red social para ver qué encontramos. Sin más dilación, comencemos con el video. Ya no puedo utilizar la canción de la intro porque ahora me da copyright. No sé qué voy a hacer. Quizás una buena idea sería abandonar mi canal por un mes. Muy pronto les contaré qué sucedió en un próximo video. Resulta que mi comunidad tiene bastantes maneras de mostrar que son mis fans. Ya sea haciéndome dibujos en Twitter o en Instagram. También subiendo sus propias animaciones a YouTube o participando o enviando fanarts en mi server de Discord. En resumen, ustedes están creando contenido para la comunidad en casi todas las redes sociales y pues bueno, se los agradezco mucho. Pero TikTok es un caso muy extraño, ya que el contenido aquí es bastante cringe y bizarro. Por ejemplo, esta cuenta. Que en la foto de perfil se me puede ver a mí con el presunto robot de YouTube. Y pues bueno, como pueden ver, sube algunos fanarts del ship más famoso de internet. Básicamente con el que me joden más. Si no sabes quién es Darkita Kawaii, pues te dejo un video aquí arriba y ya entenderás por qué me shippean tanto con ella. Pero bueno, esta usuaria no solamente se limita a subir fanarts sobre este ship. Sino que también hace historias de gacha. Que amoso es el amor de mi vida, vamos a besarnos atrás de la escuela. Donde tú quieras nos podemos besarnos, vamos a casarnos, no, 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 es más, vamos a casarnos, vamos a casarnos. En verdad no sé qué hice para merecer esto. Yo cuando hice la investigación tan exhaustiva sobre Darkita Kawaii jamás pensé que lograría revivir ese personaje. Y mucho menos que comenzarían a shippearme con ella. Para cuando su boda, quiero ser la que lleve los anillos sí o sí. Increíble, la verdad. Y estos no son los únicos TikToks que ella tiene, tiene muchos otros. Mitilina, él es Mitilina, xionyo, ti, noma. ¿Por qué coño me llaman mayonesa? En verdad no lo entiendo, no sé de dónde salió ese apodo. Y lo peor de todo es que no es el único usuario que me llama así. Esta persona tiene tanto contenido así de random y corset que podría hacer un video entero solamente hablando de sus TikToks. Pero claramente no es el único usuario que se dedica a hacer videos así, hay muchos otros. Y los iremos viendo más adelante en este video y cada vez se pondrá mejor. Pero antes, les quiero comentar algo bastante extraño y curioso. Muy probablemente se percataron de que detrás de mí había una ranita junto a una caja fuerte. No sé de dónde salió esa rana asquerosa. Pero la caja fuerte apareció muy misteriosamente en mi casa una vez llegué a los 100.000 suscriptores. Al parecer tiene un código numérico relacionado con ranas, mariposas y monos. No he logrado resolver el puzzle aún, así que no sé qué hay dentro de esa caja fuerte. Confío en que ustedes me ayuden a resolver el puzzle en los comentarios. Así que presten mucha atención al video, ya que el primero en resolver el puzzle lo voy a fijar y le daré un saludo especial en mi próximo video. Ya que gracias a esa persona será que abriremos la caja fuerte y sabremos qué hay dentro. Pero bueno, continuemos con el video. No sé por qué me cae mal el fandom de Majenecker. Hola. Por favor, mi fandom no es nada así. No sé por qué hay tanta gente que realmente odia mi fandom. Lo que ellos no entienden es que mi comunidad es como un grupo de trolls muy grande. Creo que ustedes no le saben al trolleo. Darkiña. Darkiña, what the fuck? ¿Cómo se deletrea la palabra sexy? Lo dije como retrasado porque solazar es un retrasado. Majenecker animacao. Honey. Básicamente es el nombre de la que creó el TikTok. Bastante chistosa, la verdad. Mi quebe sin idea, así que les enseño unos dibujos que hay apenas... Por favor. Yo me pregunto cuál es la necesidad de andarme shippeando con solazar. Es que de verdad no entiendo cómo es que ustedes mismos pasaron de odiarlo hasta incluso dedicarnos fanfics a nosotros dos. Aunque esta gorda me... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó gordita? ¿Qué pasó gordita? Madre gorda. Por cualquier cosa, claro que yo jamás he golpeado a ningún mono. Fandoms irritantes. Ok, ahí aparece el de Minecraft. Y el mío. El coño de... Chicos, les juro que mi fandom no es la nueva grasa. Majenecker y Solazar cuando... Canon y Fanon. Oigan, es verdad. Tiene razón en lo que dice, como diría el Auron Plo... Chicos, hay una cuenta que se dedica abiertamente a dibujar rule 34 de mi persona en TikTok. ¿Qué es esta porquería? Dios. Acabo de llegar a la conclusión de que dibujar rule con el maje canónico es mil veces. Más malvado que hacerlo con el Fanon. Así que ya sé cómo van a ser las cosas. ¿Me lo debería tomar como una amenaza? Por cierto, chicos. ¿Vieron que el animal de Joutube me plagió una miniatura? ¿Me lo debería tomar como una amenaza? Es por maje. ¿Qué? Oh, no lo puede ser. Pero me acaba de pisar. Me acaba de pisar en versión papel. Oigan, le voy a hacer un doblaje. No tengo cuidado de caminar. Dios. Me acaba de pisar. Me rompiste los huesos. Soy tan pequeño. Buena idea la de traerme al mundo real en versión de papel. Pero no creo ser tan pequeño. Creo que si en algún momento salgo de este maldito canal de Joutube... Y dejo de ser un personaje ficticio para transformarme en alguien real... Creo que sería bastante alto. Pero por ahora, pues, me quedaré encerrado aquí. Oigan, ¿escuchan eso? Al parecer proviene de la caja fuerte... Y parece que hay alguien viviendo ahí dentro. Estoy muy curioso y a la vez emocionado de que encuentren el código. Y si tú también tienes curiosidad, pues dale un pedazo de like a este video... Y suscríbete al canal si aún no estás suscrito. De esa manera... Sabrás lo que hay dentro de la caja fuerte lo más pronto posible. Así que no olvides suscribirte. Y esperando que más que suba un nuevo video. Eso es porque ustedes no me siguen en Twitter. Porque en Twitter estuve explicando por qué no estaba subiendo videos... Ni trabajando nuevos videos. Y tuiteaba cosas diarias del canal para mis seguidores. A ver... Mira... En Twitter... Yo le respondí a Megan Ecker... Nuevo hater. Antes era fan. Vi que era satánico. Y lo mandé a la verdura. Como pueden ver, hacer esa broma me costó un seguidor menos y un hater más. Me encanta. Sobre todo, me encanta cómo es que le puso autotune al bebé llorando. Ayuda, Megan Ecker me odia por ser fan de Tiza. A ver... Voy a dar explicaciones porque me estuvieron intentando funar por esto diciendo que... No respeto gustos. Pero Tiza es muy bueno. Te hace falta respetar los gustos de la gente. ¿Qué? ¿Pero cómo? Me envió un mensaje por Discord diciéndome que eran estúpidos los FNA de Tiza. Y luego creo que hay también otro TikTok funándome por esto pero no lo he encontrado. Lo que pasa es que esta tan bella mujer me envió un archivo multimedia por mensaje privado. El cual era un fanart en donde Tiza y yo... Así que bueno, claramente en broma le dije que los fans de Tiza eran estúpidos. Pero es una broma, coño. No me estoy tratando de justificar pero es que en verdad no lo decía, en serio. Voy a ser totalmente sincero como siempre lo he sido. Eh... Bueno, este directo... No pretendo sacar pecho ni pretendo ir coca... Bueno, ya en serio. Lo que dije de que los fans de Tiza son estúpidos claramente iba en broma. Y sobre Tiza pues... Su contenido al parecer es bueno pero parece que estoy viendo un video para niños a velocidad por dos. ¡Buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Progetendencio. Sé que la retención de público es importante pero me parece que está exagerando. Pero aquí no hay problemas así que no empiecen a funarme con estupideces. Esto sinceramente me está empezando a preocupar porque me parece que mi estilo de humor cínico y lleno de ironía está confundiendo mucho a las personas. Creo que es un poco mi culpa porque quizás a veces no diferencian cuando digo las cosas en serio y cuando las digo en broma. Pero me abstengo totalmente de las consecuencias porque vale la pena hacer esos chistes. Bueno parece que he conseguido el beso de la persona que odio. Lloraste en tu cama cada noche esperando al verdadero amor que jamás llegó. Pero yo soy tu verdadero amor. Y cuando te necesité ¿dónde estabas? Yo estaba... Cocinando un bote. Ese estuvo bastante original y sí me dio mucha risa. Por cierto chicos se me ocurrió buscar mi nombre en Google y miren lo que me sale. O sea a ver me sale Majenecker por solazar encima del nombre completo de mi canal. No me lo puedo creer. Majenecker cara. ¿Cómo que Majenecker cara? No sé pero con este video me ha quedado muy claro los randoms que pueden llegar a ser ustedes. Espero que hayan logrado descifrar el código numérico y lo pongan en los comentarios. Así abriremos la caja fuerte en el próximo video. Muchísimas gracias por esos 100.000 suscriptores. Muy pronto haré el especial 100.000. No olviden seguir creando contenido y fanarts para redes sociales ya que eso ayuda a crecer a nuestra increíble comunidad tan extraña. Y bueno yo sin nada más que decir me estoy aquí y nos vemos hasta el próximo video o una próxima animación. Adiós. 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 Adiós.